Y si te la sabes, vamos, acompáñame, dice sí. Cuántas, cuántas veces, porque ya no quiere vivir más atardeceres, el bueno deja de ser bueno sin el malo, el negro deja de ser negro sin el blanco, escuchas, rutina repetitiva que constantemente termina, vuelve a empezar de nuevo, da fruto la semilla, porque envejeces, porque tu piel se va arrugando, el paso del tiempo una broma te está juzgando, sabes que la codicia puede dejarte en la ruina, quieres solucionarlo, orarlo de tu vida.